¿Qué es lo más retador que hemos encontrado? Lo más retador que hemos encontrado es poder encontrar el apoyo suficiente, porque a veces uno quiere emprender y tiene todo el impetu para hacerlo, pero en el camino te vas topando con muchos, quiero decir como bloques grandes que te van tapando el camino. Ok, es eso, es encontrar a los colaboradores que nos sumen a nuestra tarea. Es lo más difícil tal vez que hemos encontrado, pero sí hemos tenido esta oportunidad de tocar las puertas correctas y encontrarnos con ello para que nuestro proyecto siga adelante. Es la alegría de encontrar en toda nuestra cadena de valor, ver que ellos nunca se lo imaginaron, nunca se imaginaron que iba a llegar una empresa social a sus vidas, porque siempre ven nada más vienen a sacar algo de mí y no vienen a preocuparse completamente por mi bienestar. Eso ha sido la alegría más grande de Fructus Via, poder colaborar con todas estas personas, desde mujeres, hombres, hasta adolescentes, en todas las áreas, y ver cómo, dice el Fructus Via, no solamente, sí claro, viene y nos abastece, pero también nos da esta parte emocional, profesional, intelectual, que nos suman y fortalecen también su ámbito completo. Que no tenga miedo, que por muy difícil que parezca, siempre va a salir alguna puerta donde se pueda tocar, simplemente sería eso, que me lance, porque creo que hace cinco años yo tenía pues diferentes barreras mentales, que es, y si, qué pasa si no, mejor me voy de empleado, me voy a hacer otra cosa. Y cuando tomé esa decisión, fue, yo creo que me tardé mucho, que el consejo sería es, lánzate y vas a ir resolviendo las cosas bajo la marcha. Es muy importante este tipo de aceleración, como la de New Venture, porque a nosotros que estamos en el frente de batalla, con una operación tremenda, que te agota mentalmente, que te aleja de cualquier tipo de actividad social, entonces te vuelve como que muy aislado de todo lo que pasa fuera de tu empresa. Entonces, literalmente, estás dentro de la caja. Entonces, cuando viene todo un programa que se esfuerza con estrategias y metodologías para que uno pueda ver fuera de la caja, ¿no? Que es el famoso, esa famosa frase, que a veces uno tiene mucha ceguera de taller. Entonces, es muy importante, ¿no? Porque a veces uno no alcanza a ver realmente que vienen unos obstáculos en el corto, mediano plazo y gracias a este tipo de aceleración, nosotros ya hemos visto algunos puntos de mejora muy estratégicos para poder seguir escalando y creciendo. Lo que más hemos trabajado en este programa ha sido el Marketplace y tomamos esa decisión porque es una parte estratégica por nuestro flujo financiero. Como vamos orientados al B2B, esto nos va a dar la oportunidad de dirigirnos de manera masiva al B2C y pues eso va a revertir en gran medida de una manera importante nuestro flujo. Nos ha ayudado principalmente a vincularnos con el ecosistema, a lograr una mayor exposición ante otros jugadores como fondos de inversión, family officers, etc. y también nos ha generado unas bases para después crecer de manera exponencial. ¡Gracias! Gracias. Gracias.